hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv señores a la verdad que los políticos de este país no dejan de sorprenderme en especial los dirigentes del partido de la liberación dominicana pld esa gente señores han perdido la vergüenza y es por esta razón que cada día que pasa su tasa de rechazo se eleva más porque no saben mantenerse callados y cada vez que abren la boca es para hundirse porque digo esto cómo es posible que ese partido tenga el descaro de denunciar públicamente y ahora ante la procuraduría que el gobierno del prm está usando los recursos del estado para hacer campaña política ojo no estamos para nada de acuerdo que se usen los recursos del pueblo para hacer campaña pero el pld no tiene calidad moral para hacer esa denuncia cuando ellos son los padres de la corrupción y sobre todo no hay un partido que haya gastado tantos miles de millones en campaña como lo ha hecho el pld señores sólo hay que recordar la pasada campaña de gonzalo castillo se gastó una millonada de los recursos del estado señores miren los camionetas nuevecitas y miren los camiones como vienen ahora una flotilla esto es una locura señores no hay vergüenza pero se van mío mira gonzalo lucrándose en pleno en plena pandemia me iré haciendo campaña me regalando pan votando pan tirando funda de pan y miren como tan tirándola por la calle y el lucrándose señores miren quédate en casa juntos saldremos fortalecido quédate en casa y míralo aquí y si nos vamos más hacia atrás en la campaña de danilo medina ahí fue que se gastó dinero señores hasta el hermano de danilo alexis medina en la campaña denominada por ellos tornado gastaron miles de millones de pesos y por si fuera poco la hermana de danilo lucía medina decía que el desaparecido fomper era la caja chica de su hermano danilo medina en fin señores ese partido pensaba que el dinero del estado era una herencia familiar y ahora tienen la poca vergüenza de denunciar que el prm está usando los recursos del estado con qué moral señores estas cosas lo que hacen es o mejor dicho lo que causan es que a uno le dé impotencia en vez de enfocarse en hacer una buena propuesta a este país propuesta que ni siquiera tienen sólo se han dedicado a criticar al prm y ahora a denunciar algo que ellos hicieron en el pasado y a manos llenas resulta que este grupo de descarados que estás viendo en pantalla diputados del pld sometieron al prm ante la procuraduría por el uso de dinero público en campaña pero miren la foto otra vez miren el personaje que está haciendo dicha denuncia radamez camacho un hombre que tiene mucho que explicarle a este país de la procedencia de su fortuna pero como este es el país de las maravillas mira cómo anda este individuo libre como si nada disfrutando su fortuna y para el colmo poniendo denuncias cuando el denunciado debería ser él por dios parte de el partido de la liberación dominicana nosotros tuvimos la honra de ser presidente de la cámara diputada y de ser parte de la comisión de ley de partido y de ley electoral yo recuerdo los debates que hicimos con los hoy jefe del gobierno alrededor de consignar en nuestra legislación la regulación del uso del no uso de los recursos del estado y de la figura de los funcionarios de manera que nosotros estamos aquí haciendo uso del derecho de ser miembro del partido la liberación dominicana de ser legislador de fiscalizar que trabajamos esas leyes y entonces lo que aspiramos es que el señor procurador de delito electoral actúe que tiene calidad para actuar de oficio por el simple rumor pero aquí nosotros hemos depositado una documentación que recoge alguno de los cientos de casos que demuestran de manera concreta y de manera vulgar el uso de los recursos del estado es sencillamente eso lo que estamos haciendo por lo demás por lo demás nosotros estamos trabajando en todas las demarcaciones del país en consonancia con lo que quiere el pueblo que dice que no resiste un día más este gobierno que los está matando del ámero que no hay seguridad este país está en incertidumbre el bloque de diputados del partido de la liberación dominicana pld sometió este jueves una denuncia formal en la procuraduría especializada de delitos electorales contra el partido revolucionario moderno prm y sus dirigentes a quienes acusa de supuestamente usar el dinero público en la campaña política los diputados explicaron que aunque se han hecho múltiples denuncias que ha llegado hasta la junta central electoral decidieron poner el caso en manos de un fiscal de delitos electorales una figura creada recientemente con la ley 20 guión 23 sobre régimen electoral de acuerdo con el diputado luis enríquez vocero del pld en la cámara baja el uso de los recursos públicos en la campaña va en detrimento de las candidaturas presentadas por la alianza rescate rd y podría alterar la voluntad del pueblo para elegir a los alcaldes en las elecciones municipales del 18 de febrero el bloque de diputados opositores culpó al presidente luis abinader por alegadamente encabezar un esquema en el que ordena a los funcionarios del estado visitar las provincias del país para llevar ayudas sociales en plena campaña política con el propósito según estos de aumentar su simpatía de cara a las próximas elecciones municipales en la denuncia que depositaron los congresistas peledeístas se asegura que la dirección ejecutiva del prm ha usado la estrategia de enviar funcionarios al interior del país para realizar actividades proselitistas disfrazadas de entregas sociales la figura del fiscal electoral que se ha creado con la ley 20 guión 23 tiene la responsabilidad de actuar desde que reciba la denuncia esto evidencia la necesidad de que el procurador especializado actúe y a eso hemos venido sostuvo enríquez miembro del partido de la liberación dominicana señores llegando hasta este punto me gustaría saber qué piensas de todo esto dejando como siempre tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios están tirando patadas de ahogado desde temprano los miembros del pld o tienen su derecho su razón de hacer esta denuncia de que el prm está usando los recursos del estado para hacer campaña política en el día de hoy ante esta primera denuncia utilizando la figura del procurador especializados del delito electoral que en la ley del régimen se estableció y que el espíritu del legislador y que lo que persigue esta legislación es que hay agarras en la campaña electoral precisamente para evitar el uso indiscriminado de los recursos del estado nosotros en el día de hoy como legisladores en nuestro rol de fiscalizadores como hacedores de leyes que conocemos el espíritu de haber creado esta figura y de pertenecer al partido de la relación dominicana el partido que ha instituido la mayor cantidad de leyes que norman la república dominicana hemos venido aquí en el día de hoy hacer una formal denuncia del uso de recursos del estado en detrimento las candidaturas que a nivel nacional candidatos alcalde y a regidores del partido de la relación dominicana y después esas aliadas de la alianza rescate rd para que el perjuicio de esa candidatura para que el perjuicio de la voluntad libérrima del pueblo dominicano que desde ya se está manifestando en contra del partido oficialista que pretende que va a votar por las candidaturas de los partidos de oposición el presidente de la república principal culpable de la conformación de un cartel electoral con el firme propósito de que vayan a las provincias y al municipio del país a utilizar de manera deliberada los recursos del estado porque el presidente de la república como líder del partido oficialista y el presidente de ese partido son los culpables de haber creado una comisión de campaña que lo que busca es utilizar los funcionarios para ir a usar los recursos del estado cuando se designa al director de inapa en un municipio se está designando al dirigente político o a la institución cuando se designa a roberto ángel sartén como coordinador de campaña en la región sur del país se está designando al dirigente político o al programa profe cuando se designa a saldo batón director la aduana a quien designó para coordinar aquí en elito nacional a saldo batón o a la elección general aduana estamos frente a una decisión política que compromete la responsabilidad del presidente de la república y aquí tenemos denuncias de diferentes lugares del país donde se están usando abiertamente los recursos del estado dejando al desamparo al necesario desarrollo del estado americano porque ahora en todos los funcionarios a todas horas están realizando actividades procederistas más sin embargo las decisiones a las cuales deben de rendirle un trabajo que para eso se le paga y no han tomado licencia están desamparadas nosotros hemos recurrido en el día de hoy como legisladores en otro rol de fiscalizador a esta figura que se ha creado que debe actuar que tiene la potencia para actuar de oficio con la simple denuncia y las denuncias que han habido en los medios en las redes sociales los vídeos las fotos de uso indiscriminado de los recursos del estado evidenciarán la necesidad de que el procurador especializado de delito electoral actúe y a eso hemos venido los legisladores del partido de la región americana a deportar una instancia que sustenta todo lo que nosotros en este momento hemos hemos dicho a los medios de comunicación y al país que esperamos que así como se marchó de verde en contra de impunidad marchemos también por algún color también en contra el uso y abuso de recursos de estado casi como marchamos de amarillo demandando otras reivindicaciones también marchemos aquí a la procuraduría y aquellos que están en la provincia y los municipios tratando de vulnerar lo que ya es una decisión del pueblo votar mayoritariamente por los candidatos de el pld y las fuerzas aliadas que miren la procuraduría especializada en cualquier momento nos puede llegar y que en algún momento no estarán en el poder tendrán que venir aquí a este lugar a dar explicaciones porque abusaron del recurso del estado muchas gracias